¡Bebés! Por fin, por fin estoy grabando este video Llevo Como, bueno, la semana pasada Y esta Que he comprado Cositas aquí y allá de maquillaje Y no las he utilizado porque Quiero enseñarles lo que compré Y sí, quizás pude Utilizar, por ejemplo, un concealer Y decir, nada, me compraste concealer, ya lo utilicé, que se yo No, no Yo quería enseñarles las cosas como que desde cero Sin utilizar, para después A medida que pasa el tiempo y que yo los vaya utilizando Darles mi review Está lloviendo, así que si Escuchan un ruido, aparte de todos los ruidos Que se escuchan siempre que yo grabo Es que está lloviendo, ¿ok? Así que, nada, tengo aquí Compré una cosita en el, compré, esto fue hoy Compré en Ulta, compré en Target y compré En Makeup Shack, así que Esto va a ser algo, pienso yo que es un poco Interesante, y pues nada Al video. Vamos a comenzar Con este de Elf Que tiene varias cosas también Voy a sacar, aquí hay otras cosas Que no, o sea ¿Qué digo? Ok Aquí, además de Elf Hay otras marcas que simplemente Pues para no tener tanta bolsa Las tiré aquí Aparte de que, por ejemplo En Target tienes que pagar por la bolsa Y si mi carter es grande Pues yo voy a meter todas las cosas en mi carter Y voy a seguir andando Obviamente después de pagarlas Anyway En Walmart Obvio, no sé por qué no dije Que fue a Walmart En Walmart conseguí El Foundation Stick De Milani Y honestamente Cuando ellos anunciaron esto Me emocioné Y no porque haya sido Simplemente de Milani Yo debí haber subido esto En la tienda A ver cuánto producto trae Meh No sé cuánto producto hay aquí La última Foundation Stick Que yo compré Fue la Super Stay Pero wow Eso vale 11 dólares Y no traía casi nada De producto La bote Porque creo que ni era mi No era ni siquiera mi color Así que dice que tiene 13 gramos No sé cuánto es eso Honestamente Este es en el tono 225 natural 225 natural Ajá Y es un Foundation Stick Quería comprar uno Bastante oscuro Para utilizarlo de contorno Siempre he querido Hacer eso De contornear Con una base De De stick Con un Foundation Stick Y lo demás Hacerlo como que en highlight Pero nunca compró Más de uno Este es económico Creo que me costó Como 8 dólares Así que pienso que está Más o menos bien Compré Esta Infallible De L'Oreal Que a todo el mundo Esto está como en el medio ¿Verdad? No me había dado cuenta Compré esta Infallible De L'Oreal Que a todo el mundo Tiene loco Ya yo la había comprado Hace como una semana O dos Pero la compré Muy clarita Y pues obviamente No la No sé si la pueden apreciar Esta fue la primera Que compré Y entonces Esta fue la que compré Ahora So vamos a ver Cómo me queda Esta es en 4.20 Y esta es en 4.40 Pues nada Compré esta Para tratarla Porque tiene a todo el mundo Vuelto loco En Elf Esto fue que fui a Los Ángeles Esta semana pasada Y en Los Ángeles Hay tiendas de Elf Como hay tiendas de Nice Pues solamente en Los Ángeles Hasta donde tengo entendido Compré este Soothing Aloe Mist No es un Setting Spray Porque no dice Que es un setting spray Pero dice que es para Refrescar el rostro Este Y que suaviza la piel Tiene aloe Vitamina E Aloe y vitamina E Entre otras cosas Me costó 6 dólares Tiene 2.7 onzas Se ve así Elf tiene un montón De setting sprays O de sprays de esto Y Es como que A veces es bueno Y es malo Que tengan tanta variedad Porque tienen tanta variedad Y tú te quedas como Que cuál es la necesidad Porque no haces uno Con todo lo que tú necesitas Y ya Si acaso le cambias el scent El olor Pero especifica Que la diferencia entre ellos Es el scent Pues no Ellos tenían como 10 Tienen como 10 meses Ninguno dice setting spray En este empaque Creo que el setting spray De ellos es más pequeño Y es en un empaque negro Y pues cada uno tenía Miles de cosas diferentes Que si uno huele a coco Que si uno refresca Que si uno yo no sé qué Whatever Agarré ese Porque No sé Como que Tenía intriga Anyway Debi dividir esto Por tienda ¿Verdad? Déjame sacar esto Ok En Elf también Compré Este concealer No sé si es nuevo Recientemente vi que Nenis reposteó Unas fotos de Elf So creo que sí es nuevo No recuerdo Cuánto me costó No tengo el recibo Pero nada Este es en el tono Medium peach Medium peach Acabo de darme cuenta Que dice peach Pero no se ve rosado En el empaque Anyway Este fue el que agarré En la tienda de Elf También en la tienda de Elf Agarré este lipstick Es como un tono Rosadito Saben que me encantan Estos colores Yo si hubiese ido comprando Lipsticks Del mismo bendito color Blushing brown Se llama Este lipstick También de Elf También agarré Este liquid lipstick So este es un lipstick Este es un liquid lipstick También se llama mate Es un rosadito De igual manera Wow El tono no está Así El tono es Blushing rose So lo mismo Es un rosado Bastante Claro No sé si lo puedan apreciar Compré estos dos lipstick Este concealer Y este Mist En la tienda de Elf En total gasté Que se yo Este Como 20 dólares Algo así No sé Anyway En Walmart También agarré Este concealer De Milani Que también es nuevo Yo dije que ayer Iba a comprar concealers Porque yo tenía como 8 Y yo sabía que Mientras yo decía eso Yo pensaba Te vas a comer toda la baba Por no decir otra cosa Que estás hablando Y entró una cosa y la otra Yo dije ¿Sabes qué? Los voy a probar Los voy a agarrar Porque Yo siempre uso Los mismos concealers En los videos Siempre utilizo Los mismos concealers Este es uno de los ruidos Que siempre me interrumpen En el video Pues ahí está Ok So Ella me escupí Yo dije Voy a comprar los concealers Porque es algo diferente O sea Un concealer diferente En los videos Siempre uso los mismos Y a lo mejor Ustedes quieren probar algunos Y no saben Y yo siempre con los mismos Pues yo dije Ok Pues los voy a tratar Que no salieron nada baratos By the way Compré este de Milani Creo que me costó De 8 a 10 dólares No estoy segura Este es el nuevo Concealer Perfect En el tono 111 Light Nude Los concealers de Milani Noté Que Creo que son bastante oscuros Todos los concealers Bastante oscuros Entonces los de Doreal Noté que eran demasiado claros O es como que No hay un balance Anyway Compré este En Walmart También Y lo último que compré En Walmart Es esta brocha De Milani Que dice que es Para Para base Me preguntaron recientemente Por brocha económica De base Y pues Nada Quiero 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 darme a la tarea De utilizar brochas De farmacia Obviamente las que yo vea Que quizás me pueden funcionar Esto Está preciosa Esta brocha Es oro Con el handle negro Se ve súper Súper High end Se ve que esto vale 30 dólares Fácil Y yo no estoy exagerando Los pelitos son súper suaves Y la toqué Lo tenían en display Que eso fue algo que me gustó La tenían en display Para que tú la tocaras Y es ridículamente suave Y me gusta Y tengo high hopes O tengo expectativas Porque al ser suave Va a difuminar esa base Como si fuese un airbrush Se va a ver el rostro Yo pienso que es súper natural Como si fuese Airbrush Y oh my god Honestamente Quiero Quiero por favor Necesito que esto me guste Porque yo sé que a ustedes Les va a encantar La calidad se ve que es excelente Bueno Anyway La voy a tratar Para entonces dejarles saber Me costó 11 dólares No pienso que está nada mal Es una Kabuki flat Y también me llamó la atención Porque usualmente Estas bases Estas brochas que hacen Para bases Que son Kabuki Que son flat Son un poquito más duras Y cuando tú La Te la pasas en la cara Te deja como que Los pelitos marcados Así que nada Tengo high hopes De esta brocha Aparte de que está súper bella Hablando de brochas también Estas las compré en Walmart Yo no me acuerdo Yo creo que sí Anyway Compré Esto es un paquetito De dos brochas De EcoTools Ahí están Son dos brochas de difuminar Esta es más redondita Y entonces esta es un poco Más planita Como se dicen Como Duo brushes So esta Espero que puedan ver Esta la pueden utilizar Para aplicar Esa sombra Aquí abajito Y difuminar Y honestamente Eso me interesó Y entonces Esta para las cejas Y no es tan gruesa Así que cuando la vi Yo dije Wow A lo mejor Si funcionan Me costó Cinco dólares Esto en Walmart Y son cuatro brochas Porque tienes cuatro brochas Literal Son de EcoTools So las quiero tratar Y también si me gustan Como que me voy a emocionar mucho Porque ajá Son opciones Como que yo quiero que me gusten Y que sean buenas Porque son opciones para ustedes Y me preguntan mucho Por opciones económicas Y yo entiendo Hello So ajá Cinco dólares También en Walmart Compré estas dos En Ulta compré Estas dos paquetes De mutitas Sé que quizás No pueden Este Apreciar la diferencia Las voy a abrir A ver si les puedo enseñar Plana No tiene textura Y esta es la que yo utilizo Para removerme El maquillaje De los ojos Porque al no tener textura Y ser tan suavecita No te va a lastimar el ojo No te va a guayar No te va a raspar Los ojos No te van a llorar Todas esas cositas Y esto me encanta Esta bolsita Yo pienso que existe Quizás un poco carita Son 100 cotton pads Por seis dólares Pero me funcionan Las he comprado Un montón de veces Entonces Como ahora estoy utilizando Toner Y estas Noté que costaban Seis dólares Y en el toner Literal tú Con la motita Me la paso así Por alrededor de la cara Y la boto Pues yo dije Ok pues no voy a utilizar Esas para el toner So agarré unas regulares Estas si tienen textura Como pueden ver Espero que puedan ver Acá la pueden ver Anyway Espero que la puedan ver Esta tiene textura Y se siente hasta Más durita So esta Si te la pasas así Por el ojo Estoy casi segura Que te va a ¿Cómo se dice? Te va a lastimar el ojo O se te puede irritar No me gusta Desde que yo conseguí Estas toallitas No tienen un nombre En específico Simplemente vayan a Ulta Y vean Las que son Este Como rectangulares Que no tengan textura Quizás le ponen O quizás la hacen Con textura Para remover el maquillaje Como que para que te haga scrub Cuando te quites el maquillaje Y yo entiendo Pero para los ojos No me gusta Pienso que No es tan delicado Y pues por eso Entonces yo Compré las dos Esta para el toner Porque son más económicas Creo que me costaron Como dos dólares Y pues entonces esta Cuando tenga que retirar Mi maquillaje Con agua micelar Otra cosa que compré En Ulta Es este Perfecting Base De L'Oreal Esto también es como Un primer En una cremita O no sé Como una pastita Esto me costó Siete dólares No está mal Y esto Esto yo lo había visto Hace tiempo No hace tiempo Pero lo había visto Yo lo había agarrado Pero como que No sé No me convenció No lo agarré Entonces Nicole lo compró Y lo probó Le encantó Y pues lo agarré También está ahora Como que súper A la moda O todo el mundo Está vuelto loco Con el de Elf El de Elf No lo consigo Y como que tengo flojera De pedirlo online Así que Nada Agarré este Siete dólares En Ulta A Nicole Como les dije Le encanta Así que También me emociona Tratarlo Yo no uso primer No uso primer Pero lo quiero tratar Porque no es líquido ¿Entienden? So a lo mejor Sí funciona En Target Que fui Ahora mismo Compré estas brochas De Real Techniques Que hace tiempo Las estoy mirando Y es de esas cosas Que tú las miras No, como que no van a funcionar Y vuelvo otra vez No, no van a funcionar Y hoy por alguna razón Me detuve a mirarlas Y yo dije ¿Sabes qué? Puede que sí que funcionen Me costaron nueve dólares Las dos brochas Y entonces Las compré Porque esta es más gordita Y entonces esta quizás Espero que las puedan apreciar ¿Por qué me sigues cuadro? Esta Es más gordita Y entonces esta Aunque no tiene la puntita Taper Que me gustaría Para que entre ahí En esta parte Pienso que va a funcionar Lo que estaba diciendo Es que esta Al ser más gordita Quizás va a ser súper bien O súper buena Súper bien Para aplicar Este color de acá De transición Que para aplicar Ese color de transición Sí me gusta una brocha Como un poco más gruesa Más gordita Yo tengo cuatro brochas Como quien dice De ojos para probar Y una para la base De la farmacia En Target También agarré Esta paletita Denys Yo esto lo vi en Ulta Hace un tiempo No hace mucho tiempo Pero ya las había visto Les había hablado De ella en Instagram Que era una muy buena opción Para llevar de viaje Para llevarlo en tu cartera Para el uso diario Honestamente Yo pienso que esto Está súper cute Son estas paletitas Denys Esto me costó Siete dólares Y tiene seis sombras Así que yo pienso Que esto está súper bien Está preciosa Tienen varias opciones O tienen como Lanzaron como Cinco paletitas Y creo que hay una Que es de colores vivos Azul Amarillo Que me llama la atención Pero como ya tengo La paleta de James Charles Y encima de esas Tengo otra de Morphe Que también es de colores Colores llamativos O coloridos Valga la redundancia Pues no la agarré Pero esto es Pequeño O sea Esto es pequeño Pero den again Las sombras no son tan pequeñas No sé si eso Haga sentido Pero miren Qué bellas Estas sombras Para el uso diario Yo pienso que esto está perfecto De que mañana Es la que voy a utilizar Porque estoy loca Por contarles a ustedes Qué tal me va con esta paleta Como les dije Siete dólares Por esta paletita Y es pequeña Sobre esto te cabe En la cartera Te fuiste de viaje Esto Oh my god Es que honestamente Yo pienso que esto es genius Tiene No tiene negro Pero tiene un marrón Así que también Así que también Te puedes hacer looks Para por la noche Tiene dos shimmers Me encanta eso Usualmente cuando hacen paletitas así Ponen tres, cuatro shimmers Y dos mates Y tú te quedas como que No necesito Más mates Para poder trabajar Así que me gusta Que tiene Cuatro mates Y dos shimmers Me gusta un montón Así que Estoy emocionada Por tratar esta cosita Entonces aquí también Agarré El concealer De L'Oreal Que también Todo el mundo Está revuelto 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 Con este concealer Este es en el tono Vanilla 355 Vanilla Lo agarré Porque me encanta Que tenga un undertone Amarillo Porque eso es lo que va a hacer Que va a iluminar El área Así que De haber dicho Que yo no necesitaba Concealers Y que no lo iba a comprar Terminé comprando Tres Si acaso El que me agarré Fue el Can't Stop Won't Stop de NYX Esto está carísimo Esto vale 11 dólares O sea ¿Qué te pasa? Yo espero que esto me dure a mí Dos meses Dos meses Porque 11 dólares Ay no sé Yo pienso que es mucho Creo que este me costó 8 Y creo que este me costó Como de 3 a 6 dólares Este de Elf Así que ahí está Tres concealers Para tratar Para cambiar En mis videos Terminando Dice Elf Walmart Target Y entonces Lo último Y para acabar este video Bajando de los ángeles Paré En una tienda Que se llama Makeup Shack Búsquenla en Instagram Makeup Shack Es una tienda Como Puedo decir que como Morphe Es el mismo concepto Porque Morphe vende Obviamente productos Morphe Y vende De otras marcas de maquillaje Como Jeffree Star Manny Laura Creo que todavía vende Laura Este Recientemente introdujeron Iconic London Y todas esas cosas Y Makeup Shack Es más o menos lo mismo Este Makeup Shack Tiene su propia línea de brochas Y tiene paletas de maquillaje De su línea Y vende en otras compañías De maquillaje Makeup Shack Yo Lo Conocí Por una Youtuber Youtuber Y maquillista Porque ella maquilla Y también da clase Se llama Casey M.U.A Ella es bien bien amiga De James Charles Así que si sigue a James Charles Debe saber quién es Casey Recientemente hicieron un video juntos Él y sus amistades Y pues ella sale El punto es que Casey Difumina esa Casey o Cassie Yo creo que es Cassie Creo que es Cassie Difumina esa sombra Y esos colores Nivel Dios Dios mío Pero una cosa bien preciosa Ella hace ese smokey Como que ese blowout No smokey Ese blowout En esa En esa sombra Ella hizo un rainbow look Con la paleta de James Charles Tan pronto Él la lanzó Dios mío Qué bello Anyway Ella ha hecho lives Con otra amiga Que ella también tiene Maquillándola Y creo que Makeup Shack La auspicia Pero ella utiliza Brochas de Makeup Shack Y se veían súper bonitas Y pues yo quería Hace tiempo Quería ir a esa tienda El punto es que me queda A... Como una hora O un poquito más De donde yo vivo Es en Orange County Sí, yo creo que un poquito más De una hora Y pues nada Como ya estaba por Los Ángeles Yo le dije a Yari Ok, pues vámonos Relativamente temprano Porque Los Ángeles El tapón dura Tres días Para ir a esa tienda Así que agarré Estas brochas De Makeup Shack No son tan costosas Tampoco Esta que tengo En la mano Es la T40 Y la agarré Para la base Yo pienso que No es que yo sea rara Pero a mucha gente Yo sé que A otra maquillista O maquillistas normales No es que yo diga Que yo soy anormal O lo que sea Yo sé que No verían Esta brocha Como una brocha de base No sé por qué Siempre buscan Las Kabuki Para la base Y las que son planas Y a mí eso no me gusta Porque eso te deja La brocha marcada En el rostro Y no se ve bien Esta es súper fluffy Es apretadita Así que me va a ayudar A mover el color Pero no me va a dejar Esas líneas marcadas Y me va a dar el acabado Airbrush O bastante difuminado Que es el que yo quiero So agarré Esta brocha Creo que fue la más cara Quizás 12 dólares Más o menos Como 12 dólares Lo demás que agarré Es para difuminar Agarré esta Que es la T59 Que es larguita De difuminar Quizás para aplicar Ese tono de transición Agarré la T44 Que también quizás Puede ser de difuminar Pero para ir entonces En la cuenca Y agarré esta T9 Quizás para ir Un poquito más afuerita Y mover ese color Y agarré entonces Esta planita Porque la T2 Porque quería Una planita Para difuminar Aquí abajito La sombra So es simplemente Una brocha Planita Dios mío Yo espero que esto se vea Bien porque yo no veo Nada en el Viewfinder Como les dije Espero que esto Haya enfocado Porque Pues nada Dos Compré estas cinco Yo contando Estas cinco brochitas En Makeup Shack Entonces Compré Estas otras En el Drugstore Para irlas probando Y pues nada Les dejaré saber Eso fue todo lo que Estuve comprando Por favor No me pidan Que compre más nada Ya he gastado bastante Y Tengo concealer Para tres años Así que por favor Espero que no saque Más concealers A mercado Tengo dos bases nuevas Aparte de Todavía tengo La King's Up One's Up Que yo creo que me quedan Más de la mitad So nada Definitivamente No me hace falta Maquillaje Hablando de eso Quería comentarles Rápidamente Yo Si se fijan Aquí no hay nada De high end No hay nada De Sephora Yo no compro maquillaje En Sephora A menos que sea algo Que Me llame la atención Como la paleta De Huda Beauty Que es bastante cara Casi 70 dólares O 70 dólares Con ebook Con ebook Con tags Y con todo y eso La compré Porque tenía Gift card De Sephora Así que Yo no compro En Sephora Es demasiado caro Y ahora mismo Como les dije Si compro algo en Sephora Es porque honestamente Me llamó la atención Porque lo quiero probar No sé Porque sé que le voy a dar uso No voy a comprar Ahora mismo No voy a comprar Cosas en Sephora Para hacer review Que después no me gusten Y que yo voy a hacer Con el producto Ok Devolverlo Pero sigue gastando Tu dinero ¿Entienden? A lo que voy Es que me piden mucho Que haga comparaciones De maquillaje Drugstore Y maquillaje High end Pero para que lo quieren Para que quieren que haga eso Entonces también me piden Que haga dupe Para yo hacer un dupe Señores Yo tengo que tener Mucho maquillaje High end Y producto por producto A ver cuál se parece a cuál Y entonces Hacer el dupe video Yo no compro Maquillaje en Sephora Como les dije Yo no recibo maquillaje Así que yo no puedo Hacer un video de dupe Porque no tengo El Los maquillajes No lo puedo hacer No puedo hacer Mitad maquillaje de farmacia Mitad high end Por la misma razón No tengo maquillaje High end Casi no compro Por ejemplo Esto vale 30 dólares Esto Y esto si lo voy a comprar A ojos cerrados Porque esto si me encanta ¿Entienden? Pero Cositas así No es que yo no No compro nada Es que las cosas que compro Es porque De verdad me interesan O de verdad las quiero tratar Me lo piden mucho 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 Y O sea No es que como que me moleste Pero lo quería dejar saber En el video Si es que todo el mundo Que me sigue en Instagram Pues ve mis videos Porque Ajá Me lo piden Demasiado Aparte de que Si como quiera quieren Van a No quieren Porque la mayoría De las personas Que me siguen Son como yo Que no quieren gastar Tanto dinero En maquillaje O quieren opciones Económicas Pues entonces no me pidan El video De high-end Porque si como quiera Van a gastar Van a comprar Van a comprar Productos en la farmacia Productos económicos Pues no me pidan El high-end Porque entonces Yo voy a gastar el dinero Y Y que hago con el producto ¿Entienden? Yo sé que quizás Esto sea parte De la industria Que hay mucha gente Que O ese es el punto De las influencers Que traten los productos Para dejarles saber ustedes Pero como les expliqué Yo no recibo maquillaje Gratis Y No voy a comprar tampoco No voy a gastar Esa Cantidad exorbitante De dinero En maquillaje Porque no es realístico En este momento Cuando yo sea A mí Yo Con mucho gusto Yo voy a hacer fuera Como hace Tati Como hace James Como hace Stephanie Y gasto Mil dólares Y con mucho gusto Yo les voy a hacer Todos los videos Que ustedes quieran De comparaciones De high-end Y de drogster Pero mientras yo no sea A mí Yo Nos quedamos en la farmacia Aparte de que Yo pienso que está Súper brutal Y súper chulo Que en la farmacia Puedas conseguir maquillaje Bueno De una excelente calidad Y que puedas Hacerte un full face Que parezca que Tienes maquillaje De Sephora De la farmacia Por si no sabían L'Oreal Es de Lancome Gracias Buenas tardes Así que Ustedes tienen Este high-end makeup Lo único que lo están Vendiendo en la farmacia Y tiene otro branding Tiene otro nombre Y lo mercadean De otra manera Pero esto Es de Lancome Si no me equivoco Urban Decay También es de Lancome So There you have it Nada No es un rant Porque no pienso Que sea un rant Es que simplemente Les quería dejar saber Por qué no lo voy a hacer Por qué no lo hago Porque No soy millo Así que Nada Eso es todo Por este video Espero que les haya gustado Me encanta hacer hauls Lo que nos gusta Es la parte de gastar Los chavos Pero nada Todo cool Todo Gucci Así que Espero no comprar Más nada Espero que Lancome No salga Con otra cosa De que le gusta Porque es que La voy a bloquear Si me escucha Si me escucha Mentira Pero cierto Ya se acabó el vacilón Y nada Como siempre Estoy hablando de más Alargando El chicle Y el video Espero que les haya gustado Me fascina Ver los hauls Me fascina Ver videos de favoritos Que con todo este Con todo este maquillaje Con todo el que ya llevo probando Debo de hacer un video De favoritos pronto Así que Keep an eye on that Charra Nada Las veo Gracias nuevamente Las quiero Las adoro Y yo las veo pronto Bye Se acabó Shoo Chau 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 Chau